Honduras se asoma a la posibilidad de tener por primera vez a una mujer en la presidencia, en el caso de que el aspirante presidencial Xiomara Castro de Zelaya se imponga en las elecciones generales convocadas el 28 de noviembre. En el último año únicamente 170 mujeres han sido electas como legisladoras frente a 1.071 hombres, lo que ubica a Honduras como el país 91 en el mundo en cuanto a la participación de mujeres en la política, según la Red por la Equidad Democrática en Honduras. Cualquiera que sea el ganador de las elecciones tendrá la oportunidad de abordar reformas profundas. La socióloga Norina Rodríguez dice que Honduras necesita un cambio en el económico, social y en la lucha contra la corrupción y la impunidad tras los desaciertos de los últimos gobiernos. Las mujeres invitamos a la población hondureña a revisar y analizar esas planillas y ver que todas las planillas llevan mujeres en esos cargos y que sí pueden votar por las mujeres. El presidente del Consejo Nacional Electoral admite que a pesar de las reformas a la ley de paridad y alternancia, que buscan otorgar las mismas oportunidades a las mujeres en la política, la participación aún no es equitativa. Logró el reconocimiento a su derecho al voto, de participar en los asuntos políticos, en los asuntos públicos. El Instituto Universitario de Indemocracia, Paz y Seguridad estima que la mitad de los militantes del Partido Nacional son mujeres, pero la proporción es de solamente el 36% en el Partido Libre, 28% en el Partido Liberal y un 2% en partidos minoritarios. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.